Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal de Danny Codex Estamos nuevamente con un nuevo video, un nuevo tutorial acerca de Google Fonts Me he estado consultando bastante acerca de un problema que surgía al momento de importar sus fuentes a Visual Studio Code Y es que no les permitía en este caso seleccionar o encontrar el botón de Change Styles o cambiar estilos Para esa forma pues en este caso seleccionar el grosor de sus fuentes y de esa forma importar a su Visual Studio Code Verán que este video está por esta parte más o menos, por la sección de aquí, en mi canal de YouTube Cómo agregar fuentes tipográficas a tu página web Google Fonts 2024 Les voy a mostrar mejor aquí en esta sección Al momento de seleccionar una fuente, por ejemplo la de Monsebat Y le doy clic en este caso a GetPound para poder obtener la fuente Y luego le doy en GetMPCode, que va a ser importante para poder obtener el fuente o el link básicamente Por esta sección aparecía la sección de Change Styles Lo que tienen que hacer simplemente es seleccionar en este caso la fuente que quieren Por esa parte tengo la sección de Filters activado Pero nada, por ejemplo yo quisiera la de Roboto Entonces le doy clic en Roboto Acá tengo los estilos, me muestran los estilos, los diferentes estilos que tengo Y enseguida le doy el botón de GetPound Voy a seleccionar este de Mono y la de Monsebat porque la había seleccionado Me dice que Roboto es una fuente estática Una fuente estática, le doy en GetMPCode Y verán que acá, cuando es una fuente estática yo puedo cambiar los estilos Me aparece el botón de Change Styles Pero en las fuentes variables nosotros podemos en este caso controlar el grosor y todo ello Pero de una forma diferente Por ejemplo acá, Roboto estático En este caso yo puedo seleccionar todo Podría simplemente seleccionar esta, esta, esta y esta Y de esa forma se va a ir personalizando nuestro enlace Y luego ya podemos darle en CopyCode Y de esa forma hacer uso obviamente de la tipografía Pero ¿Qué pasa? Hay otras fuentes como por ejemplo Rallyway Que un suscriptor me hacía en este caso una pregunta acerca de la fuente Rallyway Que al igual que Monsebat son fuentes variables ¿Qué quiere decir eso? Que se comportan de forma diferente a las fuentes estáticas Por ejemplo la fuente de Rallyway Si le doy en GetFont Me dice que por esa parte es una fuente variable Si le doy acá me dice VariableFonts allows one font file to contain multiple variants O sea, puede obtener múltiples variaciones Tú puedes cambiar el grosor Yo para que lo entienda mejor me voy a copiar acá Lo voy a pegar en el traductor, ¿ok? Para que lo pueden observar mucho más claro Me dice Las fuentes variables permiten que un archivo de fuente contenga múltiples variaciones Puede cambiar el peso, el ancho, el estilo, el tamaño óptico y más Las variables dentro de la fuente variable están controladas por ejes Entonces acá en las fuentes variables para seleccionar Va a ser de forma muy diferente a las estáticas Por ejemplo, le voy a dar en GetEmbleCode Simplemente voy aquí Verán que acá para Roboto es muy diferente Simplemente aparece este botón de Change Styles Pero para Rallyway es muy diferente, ¿no? Me dice acá Variable Y simplemente nos aparece los Axes Que sería Full Axes o One Value En One Value simplemente vamos a poder seleccionar un grosor Un peso Para Full Axes obligatoriamente va a ser de 100 a 900 Y ustedes eso se copian a su Visual Studio Code Y pueden hacer uso de la 100, del 200, del 300, del 400, del 500, del 600, del 700 O sea, simplemente con esta parte de Valley Way Unify Ustedes pueden en este caso modificar el grosor a la fuente Con la propiedad de FontWay O sea, a ustedes en su CSS pueden decirle FontWay 100 O FontWay 200 O FontWay 400 y de esa forma Este Unify obviamente es la clase, ¿no? La clase de nuestro elemento Entonces simplemente es eso O sea, no hay mucho más rollo acá Simplemente pues no se hacen complicaciones acá Simplemente seleccionan Full Axes O sea, de 100 a 900 Si quieren eso también lo pueden activar Si no, lo dejan tal cual Y se copian, ¿no? En este caso el Copy Code Y acá simplemente hacen uso del peso de la tipografía Con la propiedad de FontWay Pueden hacerle 500, 600, 800, etc. Mucho mejor para mí la verdad Traérmelo de un solo, de uno solo Todo el grosor de la fuente Que también en la fuente estática Lo pueden hacer de forma diferente Seleccionando simplemente cada una de las fuentes Sino también Viando, ¿no? En este caso Todo o de forma personalizada Igual ambas les sirven Y de esa forma pueden copiar Y pueden utilizar la propiedad de FontWay En cada uno de esos elementos Que tiene la clase Entonces, nada Eso ha sido todo por este video Si tienes alguna duda extra Que tal vez no te he solucionado en este video De igual manera me lo pueden hacer saber A través de mis redes sociales Como Instagram, por ejemplo Escribeme, por favor Para que de esa forma te pueda ayudar Si sigues teniendo esos problemas ¿Ok? Simplemente es darle en la fuente Get Font Get EmbeCode Seleccionas la fuente En este caso aquí Esto es lo más importante Copias el código En la cabecera de tu Visual Studio Code De tu HTML Y con eso ya estaría Ya estaría listo para hacer el uso de esa fuente Y simplemente acá, pues Colocas, ¿no? FontFamilyMonserrat Sanceri Lo quiero hacer uso Y en este caso El browser de la fuente Y con eso ya estaría todo Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!